¿Es este el torneo de Cruz Azul, señor David Feitelson? La respuesta es sí, Mauricio. Si hay un equipo que se le indigesta a Cruz Azul cuando lo enfrenta directamente es el América. Cruz Azul me parece que le ha cerrado la puerta a esos fantasmas que siempre se han inmiscuido en su camino en las finales. Lo veo muy fuerte, lo veo mejor que nadie. ¡Es ahora o nunca, amigas y amigos! Bienvenidos al programa de este miércoles. Ya media semana todos se subieron al tren. Algunos quisieron encabezar y hacer la de maquilista. ¿Ve a Billy Álvarez en el tren también? ¿Este puede Billy? Eso te iba a decir. Tal vez la clave fue poner a Billy Álvarez en la cola del tren para que Cruz Azul pudiera ser campeón. ¿Dónde estará Billy Álvarez en este momento? ¿Qué estaría pensando? No lo sé. Yo creo que tiene otras cosas mucho más importantes de las cuales que ocupar su tiempo que si Cruz Azul es campeón o no. Bienvenido goleador. Le damos la bienvenida inmediatamente al señor David Feitelson, el maquinista 2.0 que está con nosotros en Ahora o Nunca. ¿Desde dónde te enlazas el día de hoy, David? Se ve un lugar muy feo atrás de ti. Muy feo. ¡Ay, Dios! No, no. Dios, no. Lamentable. No, 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 no. Sí, y luego después de anoche con los Lakers, ¿presume eso? No, eso duele. No, sí, en el corazón. Directamente. Se le olvida al señor Feitelson que vivió en Los Ángeles. Se le olvida que alguna vez fue residente de Los Ángeles. Bueno, Pablo, no se me olvida. Al contrario, no se me olvida. Por eso tengo esa camisola. No se me olvida para nada. Absolutamente para nada. ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Aquí estoy ya preparado, acampando afuera del Petco, porque recibimos el fin de semana a los Mets de Nueva York, una serie realmente que nos apasiona a todos los, a todos los sandieguiños, vamos a llamarle así. Pero bueno, señores, saludos, saludos. Muy bien. Saludos, señor Feitelson. Saludos a Hércules Gómez. Gracias a todos. Tenemos un programa muy completo. Más adelante les decimos qué tenemos en el menú. Pero aprovechando que está con nosotros David, vamos a hacer las cuentas de lo que nos dejó el Guardianes 2021. Y pensando a futuro, David, porque, y te hemos escuchado en diferentes espacios, lo que ha representado que el Cruz Azul haya por fin logrado el campeonato del fútbol mexicano. Pero fíjate cómo comienzan las apuestas para el siguiente torneo. Miguel Herrera y los Tigres es el equipo favorito para los apostadores, después América y después Cruz Azul. Si a ti te proponemos una apuesta. Pero es que no, no, no. Oye, pero no hay más 1.400 posibilidades de que Puma sea campeón. Entonces siempre he estado equivocado en las apuestas. Y creo que son muy benévolas, creo que son muy benévolas, exactamente. A ver, David, si hoy te decimos Cruz Azul favorito para ser campeón del próximo torneo, ¿apuestas o pasas mejor? Pues claro que apuesto, ya quieres que me baje, me acabo de subir a la máquina, compré un boleto, ida y vuelta, y ya quieres que me baje del tren, por favor. Este Cruz Azul tiene un gran plantel, tiene un equipo que puede marcar hegemonía, eso está claro. Más allá también de que entendemos que en el fútbol mexicano, pues no es fácil ser mi campeón, no es fácil ser campeona. Hay mucha competencia. Hay equipos que tienen la capacidad, hablaban de Tigres, hablaban de Monterrey, hablaban de la América, hablaban de quién más se puede hablar por ahí, el León. León, sí, León. Y luego clubes de clase media alta, como Santos, como Pachuca, como Tijuana, que tú no descartas en un momento dado, que puedan ser campeones. A ver, para dejarlo más claro, todos menos el San Luis, todos menos Cuervos pueden ser campeones del fútbol mexicano. Ya vamos a hablar de los Cuervos del San Luis un poco más adelante. Era más fácil empezar así. No es necesario tirar la puya desde ahora. Pero lo que yo sí creo es que Cruz Azul comete un error, Mauricio Hércules, si no refuerza al equipo. Aún un equipo campeón tienes que ajustarlo. Por ahí voy. Y por eso voy a pasar, Mauricio y mi querido David. Para empezar, sabemos lo difícil que es un bicampeonato tan difícil que solamente Pumas y lo que es León lo han hecho. Ahora, para coronarse tomó casi 24 años, se alinearon las estrellas, era una tormenta perfecta y la hicieron. Pero lo que vamos a decir que existe la posibilidad que Cabecita de Rodríguez se vaya, que JJ Corona no se quede en Cruz Azul y que Luis Romo, el MVP del torneo, se vaya al Vallejo Continente y van a ser favoritos para coronarse de nuevo, yo no lo veo así. No, no, no. Es muy difícil esto del bicampeonato y más con estos jugadores que posiblemente no van a estar. Ahora, paso... Adelante, adelante, David. No, adelante. No, 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 dale, Mauricio, perdón. Dale antes para... Yo nada más quería preguntar si va más entonces en función de lo que Cruz Azul puede dejar ir o que si a lo mejor creemos todavía en el plantel de Tigres y lo fuerte que fue durante muchos años y un mensaje fresco en el vestidor con Miguel Herrera. Los refuerzos que van a llegar a la América. Es decir, ¿pasa para ti, David, más por lo que Cruz Azul haga o deje de hacer o por los rivales que va a tener ahora peleando por ser campeón y quitarle la corona? No, pasa más por Cruz Azul y hablaba Hércules de detalles, no detalles, cosas importantes en el plantel, si es que hay que renovar a corona o no. Pablo Aguilar también es un jugador que se está haciendo veterano aunque cumplió una gran temporada. Gran final. Aquí más el hecho de que puedan vender a Romo y a Orbelín. Pero hay otros temas también interesantes, Mauricio y Hércules. Acuérdense que la armonía dentro del equipo ya empiezan por ahí a reclamar. Álvaro Dávila reclama el hecho de que él fue el que contrató a Juan Reynoso. Y ahora nos enteramos de que el representante de Juan Reynoso es el hermano del director deportivo. Una cuestión también delicada. El hermano de Jaime Ordiales. Mario Ordiales, sí. El representante de Reynoso. Perdón, Mario Ordiales, correcto. El hermano de Jaime. Entonces son situaciones delicadas que tiene que estar muy pendiente la cooperativa, en este caso Víctor Velásquez, el señor Marín, de que no se rompa la armonía. Está claro que no hay una buena relación entre Jaime Ordiales y Álvaro Dávila. Y por ahí se puede romper todo porque finalmente va como un engranaje. Se rompe un engrane y lo demás deja de funcionar. No le echamos la culpa a eso, Hércules, para cerrar el tema. Yo me acuerdo cuando tratábamos de encontrar los porqués de los constantes fracasos de Cruz Azul. No siempre decíamos es que algo pasa en la directiva. Bueno, se fue bien. Es que algo pasa con los Álvarez. Y ahora que no está en los Álvarez, como decía el chavo del ocho, vuelve el perro arrepentido. Pero, 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 Mauricio. Ejercicio literario. Pero, Mauricio, nadie quiso poner, nadie quiso hacer énfasis en eso. Pero realmente, después de equivocarse Víctor Velásquez, porque se equivocó en aparecer y exponer a los futbolistas. Sí, cuando la cursos oleada contra Pumas. Correcto. Después de aquella situación con Pumas y que le costó el trabajo a Siboldi, después la cooperativa se hizo, se abocó a hacer cemento y dejó a la gente que sabe de fútbol hacer fútbol. Yo creo que ahí se basó el gran secreto de este equipo. El día en que lo rompan, van a volver a lo mismo. Sí, es verdad. Quiero comenzar contigo el siguiente tema, Hércules, porque ahora cuando vemos la lista de equipos grandes y el tiempo que ha pasado desde la última vez que fueron campeones, Pumas ya cumplió la década, ya cumplió los 10 añitos. Así es que vamos ahora con frío caliente, Hércules. Pumas es el nuevo Cruz Azul. No, frío, muy frío. Vean lo que es Pumas. Pumas busca jugadores prestados. Cruz Azul nunca ha tenido que hacer eso. Es un equipo con mucho recurso, mucho dinero. Pumas es un equipo que cuando encuentra refuerzo no es de renombre. No, bueno, Cruz Azul siempre encuentra refuerzo de renombre. Los problemas de Cruz Azul eran más, y hablamos un poco de eso en el último tema, nivel directivo. Era más ese tipo de problema de que siempre metían la cuchara, de que de repente no llegaba a la final, pero siempre estaban en los primeros puestos en lo que es la liga. Este equipo no es más aparecido a lo que es Cruz Azul. Pumas va más para lo que es Atlas. Y lo digo con todo respeto, si lo piensas bien. Es que es verdad. Ya no tienen los mismos recursos, tienen una gran afición. No, 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 Hércules, por favor. No están peleando en los primeros puestos. Normalmente, David, no pelean finales. No, estoy de acuerdo, pero no me digas eso. No, 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 no. Para empezar, Pumas, Pumas, Pumas es un equipo, mi querido Hércules, que depende de la universidad más grande de toda América Latina. Es un equipo fuerte. Ha tenido sus problemas a raíz de que ha perdido la fuerza de un patronato, el patronato de los famosos ingenieros de ICA, que los patrocinaban y los ayudaban. Y bueno, depende de los recursos de una universidad pública, pero no puede depender de ellos porque tiene otro tipo de prioridades la escuela. Pero yo no creo que es el escenario que tú pintas. Tendrá que encontrar la manera en la cual pueda competir. Yo te pregunto una cosa, Hércules, ¿por qué el torneo anterior Pumas fue protagonista y subcampeón del fútbol mexicano? ¿Por qué no lo pudo volver a hacerse? Las fuerzas pasan en Querétaro, en Querétaro, en su campeonato contra Santos. Siempre hay de repente un equipo que juega más de lo que realmente tiene. No se olviden. No, 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 no me vengas con eso. Las fuerzas básicas, Pumas, Atlas. La directiva, antes de lo que era este Orlega Esports, la directiva de Atlas los mismos problemas. No suelen pelear los primeros puestos, no suelen pelear cosas importantes. Piden refuerzos prestados, refuerzos que no son de renombre. Esto pinta más para Atlas que Cruz Azul. Es muy sencillo esto, es muy sencillo. La fórmula, y la conoce bien Mauricio, la fórmula en Pumas, la fórmula es volver a trabajar en fuerzas básicas, producir jugadores y tener mucho, tener mucho tino, mucha exactitud con los jugadores extranjeros. Que realmente esa fórmula funcione. Yo creo que Pumas va a ser competitivo. Tiene problemas económicos, no tiene el presupuesto de América, de Cruz Azul, de Monterrey, de Tigres, de León, de Pachuca, de Santos, pero le obligan a estar en ese nivel, a competir en lo más alto. El secreto pasa por, tienes un central de jerarquía, Darío Verón, tienes un volante central inteligente que ordene, Leandro Augusto, tienes un matón en el área, Bruno Marioni. Qué fácil, hay que encontrar jugadores legendarios y ya todo eso funciona. Pero a lo que va David es que Pumas, eso es lo que hace. Va y trata de asignarle a la columna vertebral. Lo que hacía. No me digas que Dineno venía con una fama en Argentina. Ni Mitchell sabía quién era cuando lo contrataron, imagínate. No lo conocía nadie y el entrenador no sabía quién era. Muchos jugadores. Cabista Rodríguez y luego Cabista Rodríguez se mostró a un Santos y de ahí va Cruz Azul. Vámonos al siguiente tema porque nuestro compañero y amigo Francisco Gabriel de Anda volvió a pegarle al avispero con un comentario sobre un futbolista mexicano anoche. Una muy buena opción de la baraja que hay hoy de técnicos en el fútbol mundial. Una gran opción y por supuesto que se le abren las puertas al Chucky. Es innegable porque él pidió al Chucky. Él lo pidió y pagaron una cantidad estratosférica. Histórica. Para el Nápoles. El futbolista más caro que llegó al Nápoles y creo que cumplió. Y creo que cumplió el Chucky. Y veo sin problema al Chucky en el Real Madrid. O que Asensio, Rodrigo o Vinicius es más que el Chucky Lozano. No, no, no. Te entiendo. La llegada de Ancelotti le abriría la puerta al Chucky Lozano dice Paco Gabriel. Sobre eso le preguntaron hoy a Ancelotti en su presentación como nuevo técnico segunda etapa en el Real Madrid y dice tengo mucho cariño por el Chucky. Yo lo llevé a Nápoles. No puedo decir si encajaría en el Real Madrid. Tengo que hacer un análisis. Luego también le preguntaron por Chucherito y dijo también le tengo mucho cariño bla, 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 bla. Pero sabemos que con él no va el tema por ahí. ¿Frío o caliente David Feitelson? El Chucky Lozano encajando en este Real Madrid. No, frío, frío. A ver, vamos a poner los pies bien puestos en la tierra. Primero, no es que el señor Ancelotti el día de su presentación como técnico del Madrid en su segunda etapa haya dicho oigan el Chucky Lozano y me acuerdo muy bien de Chicharito y tengo un gran cariño por los jugadores mexicanos. Fue un periodista preguntarle eso a la rueda de prensa por eso él cayó en ese tema. Luego, hay que entender que la prioridad del Real Madrid son otro tipo de contrataciones con otro tipo de connotación mediática, mercadológica. El Madrid está buscando un peso completo. Un hombre llamado Kylian Mbappé. Eso es lo que está pensando el Madrid. No en Irving el Chucky Lozano. Ahora, Lozano es un futbolista que podría eventualmente jugar y rendir en el Madrid. Pero en este momento el Madrid está pensando no en gastarse dineritos en contratar jugadores de... A ver, no estoy ofendiendo al Chucky Lozano. A ver, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir del Chucky Lozano? Te detuviste. Pusiste el freno de mano antes de decir algo. Te conozco. Te conozco. No, no, no. Y me quité el hito, el diminutivo para jugador. Sí lo quité. No, no, no está pensando en jugadores complementarios. Todavía Lozano no está en la categoría de un futbolista de clase A que el Madrid está buscando. Vamos, no está. Sí, Hércules, ¿estás de acuerdo? No, tiene mucha razón aquí, David, es frío. Chucky Lozano es un gran jugador, fantástico jugador, pero el perfil de Real Madrid va a cumplir 26 años también. Ya tampoco es un niño. Vemos el tipo de jugador que puede buscar Real Madrid. Madrid pagó 14 millones de dólares netos al año por cinco años por un defensor, por Alaba. De repente, Ancelotti estaba en Everton, un equipo de menos perfil, con tal vez la misma cantidad de dinero, y no lo buscó. Es por algo. Creo que Chucky Lozano se fue fantástico, pero pensar que de repente, y estoy de acuerdo, contesta la pregunta porque se la preguntaron. Trae el nombre de Chiqui Arito para decir yo te tengo un gran cariño. es un tipo educado y no se va a meter en polémicas. Ese no es el estilo de Ancelotti. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿el Chucky Lozano le pide algo a Vinicius? Seis años. No, 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 futbolísticamente hablando. Futbolísticamente. Tiene 26 años, no tiene 35 años. ¿Algo le pide a Rodrigo? ¿Algo le pide a Rodrigo Asensio? ¿Qué, Rodrigo? Me parece mucho mejor Rodrigo que Chucky Lozano. Fíjate, pero Mau, tú hablas por cómo ves que ellos actúan con el Real Madrid. Sí, es lo único que puedo decir. en lo que es la Serie A. Totalmente, totalmente, totalmente. Vamos a ver cómo se comporta el Chucky jugando en el Real Madrid. Igual ustedes no quieren que tenga la personalidad para ponerse la camiseta del Real Madrid. o más que Rodrigo. O sea, ustedes no van a aptitud futbolística. Ustedes creen que Chucky se va a chicar. Aquí no se saca la bandera por decir que es un jugador mexicano porque es el mejor jugador mexicano hoy en día. Bueno, es lo que me están dando a entender ustedes. Una de las grandes cualidades de Chucky Lozano es eso que tiene personalidad, que tiene arrojo, que tiene atrevimiento, pero la camiseta del Madrid pesa. Si no es como el tema de Hugo Sánchez, que eso sí era una volada. David creo que estaba de acuerdo cuando pedía que no lo tomaran a burla, que no se pitorrearan de Hugo Sánchez. Lo de Chucky Lozano compite futbolísticamente. Todas las noches tengo que pasar por las sesiones. Perdóname, pero lo de Chucky Lozano sale de México. Nadie en España está preguntando oye, ¿qué pasó? Bueno, si ellos no lo conocen, alguien tiene que decirles mira, acá está este cuate que juega mejor que Rodrigo Vinicius. Ustedes que son filial en América del chiringuito no podrían llamar allá y decirles oigan, ya paren de ninguna filial. Te pido que por favor seas más respetuoso con el periodismo que se hacemos en ahora o nunca. El chiringuito es filial de ustedes. Exigimos más respeto para el periodismo serio que se ejerce en este programa día con día. Por favor, David Faiten, por favor. Estás delante de un colega tuyo como Hércules Gómez. Por favor, me extraña. Hablando de periodismo serio, hay tiros. Ya quisiéramos el rating del chiringuito, por cierto. Eso sí. Eso sí. Bueno, ustedes vieron lo que pasó hoy. Oscar de la Hoya estaba comentando sobre un video en el que Canelo estaba dando instrucciones a un boxeador joven y puso un comentario Oscar de la Hoya en ese video diciendo este tipo hace todo mal, la cabeza arriba, cuando tira los ganchos, está con los pies planos. Ah, y además evita pelear contra el chiringuito. El charlo. Canelo no se aguantó, lo conoces bien, David, y le dice ah, ¿de verdad quieres que te hable, p*** el seguidor? En el programa le pondrán los blips, no se preocupen, por eso estamos. Y hubo otro comentario, señor productor, ¿lo quiere poner? Hazme un favor. trabajar a la producción, Mauricio, con los blips. Hazme un favor. Y bueno, ya no voy a decir el otro. Ok. Pero ve los emojis. No entendí los emojis. ¿Por qué? ¿Por qué se ha vuelto tan, tan, tan violento en redes sociales el Canelo, David? ¿No era así? ¿Qué le pasó? No sé, bueno, no, no sé. No, no, yo no sé, mira, yo lo que sé es que, a ver, Oscar de la Hoya fue un gran boxeador, Saul del Canelo Álvarez es un gran boxeador, dos de los mejores boxeadores hispanos de todos los tiempos, tendrían que llevar la polémica a un poco de mayor altura. yo no vi que Oscar le faltara al respecto. Oscar dijo, dio unas apreciaciones técnicas que podemos discutir. Oscar dijo que ahí está Charlo para una eventual pelea con el Canelo, se ve que quiere calentar ese combate. Me parece que Saúl perdió un poco, bueno, no un poco, perdió muchísimo la cabeza, bajó la polémica de nivel, porque le hubiera contestado, oye, perdóname, pero estás equivocado, yo he corregido mucho técnicamente algunos defectos que he tenido en el ring y puedo de alguna u otra manera pelear con Charlo cuando tú quieras. ¿Qué pasó? Antes faltó que le hablara de usted, no, oiga, señor Oscar de la Olla. Pero, ¿usted qué quiere? ¿Ustedes quieren mi cabeza? ¿No quieren mi cabeza? ¿O quieren que termine yo que termine el bufet de abogados de Nueva York? ¿Oscar de la Olla fue a atacar a Canelo? Oscar de la Olla quiere pelear con alguien de la UFC que tiene 10 años retirados, se pelea con Dana Wally. Como decía Hugo Sánchez y se va a acordar a Mauricio, no es mi bronca. Bueno, que no es mi bronca, que no es mi bronca, macho. Pero, tal vez algo de verdad dice en una manera muy brusca, muy fuerte de la Olla. Dice que, pues, no quiere contracharlo y tal vez está optando por estos boxeadores. A mí lo de Charlo me preocuparía que lo desnudó técnicamente como boxeador. Es decir, que... Por favor. Bueno, bueno, A ver, Hércules, ¿quién fue mejor? Hércules. ¿Quién fue mejor? ¿Quién fue mejor? ¿Mauricio? ¿De la Olla o Canelo? Ahí se van, ahí se dan. No, técnicamente, de la Olla le da diez vueltas a Canelo. Técnicamente de la Olla le da diez vueltas a Canelo. Mira, yo sé que David lo quiere decir. Yo sé que David también en este momento es un hombre inteligente, es un hombre prudente. Yo lo digo en nombre de David. Dígala, diga la Olla y le da diez vueltas. Diez de técnica. Dice el señor David Feitelson en su muy, muy popular y seguida cuenta de Twitter, millones y millones de seguidores. Gracias. ya que Club de Cuervos está por saltar. Yo no, bueno, un día le preguntaría a David el uso de sus comillas. Ese ya otro lo vamos a... Bueno, es que nunca he visto un equipo saltar a la cancha. Es imaginablemente por eso me enseñaron a ponerle comillas. está bien. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas del tema? Tú pones a Salarraqui. ¿Qué piensas del tema de Club de Cuervos en la primera división y en San Luis? No, a mí me parece fantástico que tengamos un publicista como Alarraqui metido entre los dueños de equipos. Sería maravilloso. Tiene un tipo con mucho ingenio, con mucha capacidad. lo veo muy bien, muy, muy bien en ese sentido. Lo que sí me parece es que si la trama de la serie Club de Cuervos se involucra con el fútbol mexicano que sabemos que existe... Que ya ha pasado, obvio. No, hombre, que sí ha pasado. Por favor, por favor. La conocerá Hércules Gómez. Hércules Gómez era como Aitor Garmendía, ¿no? ¿Cómo era? Por algo pero menos fuerte, menos galante. No, no, no pienso contar pronto. Lo que voy a decir es ojalá y dejen a este equipo que haga su cosa, su publicidad, que no le pongan reglas tontas como Necaxa. Ya no los dejaron vender. por fin llegó una esperanza para San Luis Potosí en el fútbol. Bueno, está por llegar otra. Está por llegar otra esperanza a San Luis Potosí, pero ese es otro tema en el que no me quiero meter. Señor Feitelson, ay caray, le están hablando de la gente del Canelo. No, vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa, señor Feitelson, un abrazo. Gracias, como siempre. Te disfruten. No, van a correr. Ustedes corren gente. Fair play o no fair play. Esa no fue la única comparación de Paco Gabriel de Anda, ahora viene la de Santi con Haaland. Para mí tiene condiciones, no quiero, no quiero, quiero dejar muy claro, no estoy comparando ahorita, pero tienen características a futuro. lo del Chaco Jiménez, lo del Chacito, con Haaland. Con Haaland. Así te lo pongo. A ver, zancada larga, potentes, pierna izquierda, buenos definidores. Por las condiciones físicas, el tamaño, el perfil, las características, para mí, tienes que apuntar hacia allá. Este fue nuestro buen amigo, Paco Gabriel de Anda, analizando las condiciones de Santi Jiménez, y quiero ser justo, en fair play o no fair play, les quiero ser justo con el verbo a utilizar. No sé si es comparar, contrastar, analizar las virtudes del Chacito Jiménez con las de el próximo gran estrella del fútbol mundial, Erling Haaland. Fair play o no fair play, lo que dijo Paco. Para empezar, no es fair play que la producción no invite a Paco Gabriel para defenderse, una... un gesto de cobarde, cobarde. No, no les digas a Diércoles, no, no, muy cobarde, muy cobarde. Pero, pero es fair play porque es su opinión. Yo no dije nada más. No la comparto para nada. Lo único que tienen aparecido o similar es que ambos tuvieron papás que jugaron a un nivel muy alto. Lo único. Y la vinchita, y la vinchita que usan aquí para... Erling Haaland, si no hoy, ¿cuándo? Tiene 20 años, Erling Haaland, para que veas el fenómeno que es Erling Haaland, una potencia que hemos visto en pocos futbolistas, en pocos futbolistas, no solamente hoy en día, sino en la historia. Un jugador con condiciones fantásticas. Y no estoy diciendo que Chaquito Santiago no sea buen jugador. Es buen futbolista, pero es proyecto al futuro. Tan proyecto que no es titular hoy en día con el equipo de Cruz Azul y no está en la panorama en la órbita de la selección mexicana. Bueno, justo hace un par de horas se confirmó que lo va a llevar Jimmy Lozano a la gira de tres partidos que tendrá la selección. Con la mayor. Ah, no, con la mayor sí, correcto. No, no, no. No, no, no. Como Erling Haaland es referente, no son de su selección, pero es el próximo fichaje que comparan con Mbappe. No, está bien. A ver, cuando alguien te pregunta de Haaland y te dicen, Hércules, ¿cómo describes a Haaland? ¿Por qué? ¿Por qué es tan especial? ¿Qué lo hace diferente a otros delanteros? ¿Qué les dices? Potencia, hambre, gol, recursos, este, la habilidad de ese vertical, de aguantar, de jugar, de poste, de rematar, tiene una, es que la gente no se da cuenta, la potencia que tiene Erling Haaland, el manejo del balón y aún le falta mucho, le falta, porque mucha gente en la Bundesliga, nuestro amigo no se hace mucho, pero le falta. La gente de Orban piensa que aún le falta. Para que vean, ese es para mí el gran punto. El gran punto es, lo que lo hace diferente y lo que cada vez que juega un partido decimos, ¿de dónde diablos sacaron este cuate es con un 1.91 de estatura? Que creo que es como 6.4 en pies y pulgadas, algo así. Esa velocidad, ese control de balón y esa definición no se lo hemos visto a casi nadie. Con todo respeto al Chiquito, le tiraron una pelota larga y le pegó de milagro o la puso en la tribuna. Para que veas lo loco que va a sonar esto. La potencia y velocidad que tiene, solamente se la ha visto esa potencia de pierna, solamente a Ronaldo. No hablo de Ronaldo el portugués, el brasileño. Mucha gente va a decir, ¡Hombre! ¿De qué estás hablando? Para que vean. Todavía nos está dejando grandes momentos la final, el título de Cruz Azul. Perdón, nuestro título de nuestro Cruz Azul, que por fin lo logra después de casi 24 años y a quien le dimos la buena suerte fue el Shaggy Martínez que lo tuvimos aquí en Ahora o Nunca y fue regañado por el Conejo Pérez por agrandarse, por hacerse el galán, el Shaggy de todas las personas. Shaggy festejando, pues a ti no te tocaron tantos años de espera en la máquina sementera, ¿no? lo mejor de todo es que el conejo le dice, no seas cabrón, no te lleves y dice, es bien grosero este. Pues ¿de qué lado estamos, mi conejo? No, pero espérate, lo más chistoso es y se muestra la nobleza de Shaggy Martínez, que Shaggy hace el chiste y luego se da cuenta que, ay, perdón. Pero nosotros hemos entrevistado al Shaggy aquí en Ahora o Nunca. ¿Qué pasó? Y sus respuestas son lo más legítimo, honesto que van a encontrar ustedes en la vida. Yo honestamente no creo ni siquiera que se estuviera burlando del conejo. Creo que legítimamente el Shaggy dijo, gracias a Dios yo no tuve que andarme comiendo los 24 años que estos se tuvieron que comer. Y te digo algo, me da muchísimo gusto por el Shaggy Martínez. No porque venga y nos dé entrevistas. Es una buena persona y le batalló en su carrera. Él sí, desde abajo. Sin duda, una gran historia. Pero no se siente diferente este Cruz Azul. No hablaban, no se metían con la prensa, se dediquían a jugar. Juan Reynoso tenía el barco así, tenía la mirada así. Una meta y solamente, no se metían en nada. Felicidades al Shaggy, felicidades al Cruz Azul. Ese también es mérito de Juan Reynoso. A mí me dijeron que, por ejemplo, intentamos entrevistar a jugadores de Cruz Azul para la final y a mí alguien me dijo, es decisión de Juan Reynoso que no den entrevistas, que no tienen la distracción. ¿Ya te desbloqueó Cruz Azul la cuenta? Ya, ya, ya. Ya me desbloquearon. De hecho, a todo el mundo que tenía bloqueado ya los desbloquearon. Vámonos al siguiente tema. Nuestros Lakers están en problemas, señoras y señores. Sin Anthony Davis este equipo es una piltrafa. Es horrible y ayer me parece que LeBron James acabó por tirar la toalla después de la paliza que le pusieron los Suns al grado de que faltando cinco minutos para que acabara el partido, se levantó de la banca y se fue. Como competidor profesional que tú lo fuiste, cuando ves a tu líder hacer eso, ¿qué pasa por tu cabeza? Bueno, no solamente un líder, no es cualquier persona, es el símbolo de hoy en día de lo que es la NBA. Lo podemos comparar con tal vez con muchos lo comparan que es Michael Jordan. Yo lo quiero pensar de que fue a lo que fue el vestuario para que lo atiendan de algo muscular, de una lesión, lo que sea. Ya estaba perdido, no me molesta. Me molesta más que sin AD. Drummond no juega mucho Schroeder. No, no, no. No hizo nada y le van a pagar 84 millones de dólares, pero sí me da un poco de esperanza de cómo terminó el partido para Chris Paul. Chris Paul tocado y no regresó. ¿Está mal si me comparo con LeBron el otro día que me lesioné el muslo y también me fui cinco minutos antes para atenderme en mi casa? ¿Está mal si hago esa comparación? ¿Sí? Ok, entonces no la voy a hacer. Soy tu padre, cortesía nuevamente. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Otra vez, Dane Lillard. ¿Qué jugador, por favor? 55 puntos, 12 triples, rompe el récord de todos los tiempos para más triples en un juego de postemporada? Pero perdieron los Blazers en una serie que es fantástica en doble tiempo extra contra los Nuggets. Récord de Klay Thompson, pero se convierte en el primer jugador en la historia con 50 puntos, 10 asistencias o más de 50 puntos y 10, 3 en un juego de regular o postemporada. Histórico, pero ¿todo para qué? Pues sí, pues ni modo, ¿todo para qué? Pero probablemente se vaya a 7 juegos esta serie. Ahora, mira, cuando por fin falle un triple, mira a Austin Rivers. La cara de Austin Rivers es fantástica como de, gracias Dios, gracias por fin, por fin falló un triple, el hijo de Doug Rivers. Esta es una de las mejores reacciones honestas que puede haber aquí la duela. Porque a partir del pobre cuate le tocó marcarlo todo el tiempo y decía, no fallaba ni, ya saben qué, una mano en la cara, dos manos en la cara, estoy como, ¿qué diablos es esto? estando triples en toda seriedad, es muy divertido marcarlo. Es que todo el mundo reaccionaba con lo mismo, Kevin Durant, Steph Curry, todo el mundo. Yo sabía que eventualmente el hecho de que yo hubiera aparecido en Club de Cuervos, temporada 1, episodio 6, minuto 13, iba a tener una consecuencia positiva. ¿Cómo saliste en Club de Cuervos? Primera temporada. Luego te paso el video. Lo bueno es que mi San Luis ahora va a ser el Club de Cuervos. Honestamente a mí me pone de buenas la noticia. Hay gente muy enardecida. ¿A ti qué te parece? Que maltratan la afición de San Luis, pero eso no me corresponde. Maltratarla sería que le quitaran el equipo de la ciudad. Eso sería maltratarla. Si hay fútbol, no lo venga. La tradición, la gente no importa. Juegue, juegue. Por favor, ¿para qué sirve eso? Eso nos lleva a recordar cinco de los equipos más, ¿cómo llamarle? Coquetos, ficticios, extraños, extravagantes. Y comencemos con los Flint Tropics, cuyo uniforme después fue utilizado para una edición especial hace un tiempo por el Miami Heat. Me gusta mucho este equipo de Cheto Leaño, perdón, Jackie Moon. Jackie Moon. Will Ferrell, el personaje de Jackie Moon. Android 3000, la película está muy buena. Qué bueno, por cierto, que traes el nombre de Cheto Leaño, porque Cheto Leaño manejaba a tecos como club de cuervos, ¿no? Tú jugaste ahí. No, más como semifro. Más como semifro. ¡Eres jugadora! Sí, por eso, semifro. Los Miami Sharks, esa película, vivimos uno de los discursos más emotivos en la historia del cine deportivo. Jamie Foxx, Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid, James Wood, películas. La actuación de Dennis Quaid es muy underrated en esa película. Muy, muy, muy underrated. El Toon Squad, que por cierto, está de regreso. Lebrón va a tener tiempo ahora que se le acabe temprano la postemporada de afinar el suyo, pero el Toon Squad de Michael Jordan y los personajes de Bugs Bunny contra los, ¿cómo se les llaman? Los monstruos... Monstars. Monstars, obviamente. Esto es trampa. ¿Cómo es tercer lugar en la línea de cinco? Esto es trampa. Puede ser, Bill Murray, leyenda. uno de mis favoritos personales, los isótopos de Springfield. Los isótopos de Springfield. Ahí fue donde alguna vez jugó Don Mattingly. Mattingly, quites esas patillas. Claro. ¿Sabes que el equipo se le vendió al corporativo de Dove la mafia según Moe? Según Moe. Moe es como... Bueno, a lo mejor no digo como Kev, luego se enojan. Y el New Pee, aquí sí yo, honestamente, doy un paso para atrás. Nunca me gustaron los supercampeones. ¿Qué? Nunca. ¡No! Parecía una caricatura chafísima, la verdad. No te gustó los supercampeones. Siempre que estaba en la televisión le cambiaban. sobre perros. Nunca has visto... Esta sí la vi. No, esta sí la vi, pero no me gustó. ¿Qué es diferente? ¿Te gustó Roma? Es diferente. Es un desastre. No me gustó. Desastre. ¡Aguanten los cuervos del San Luis!